Ya cumpliste 18 años No importa poco lo que diga la gente Así es tu vida y nadie te lo comprende Eres caprichosa, orgullosa, tienes vanidad Disfrutas del baile y lucirte frente a los demás Chica, chica, reggaetón Mueves la cadera con mucho sabor Chica, chica, reggaetón Bailando eres la reina de la seducción Chica, chica, reggaetón Mueves la cadera con mucho sabor Chica, chica, reggaetón Bailando eres la reina de la seducción Con el ritmo y sentimiento De Grupo Kirey No importa poco lo que diga la gente Así es tu vida y nadie te lo comprende Eres caprichosa, orgullosa, tienes vanidad Disfrutas del baile y lucirte frente a los demás Chica, chica, reggaetón Mueves la cadera con mucho sabor Chica, chica, reggaetón Bailando eres la reina de la seducción Te sientes importante Te sientes importante, te crees muy popular Y si estás a los hombres, no paras de bailar Moviendo la cadera, encuentras diversión Eres la linda y bella, mi chica reggaetón Chica, chica, reggaetón Mueves la cadera con mucho sabor Chica, 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 reggaetón Bailando eres la reina de la seducción Chica, chica, reggaetón Mueves la cadera con mucho sabor Chica, chica, reggaetón Bailando eres la reina de la seducción De la seducción De la seducción Revilla Records La marca de los éxitos Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo